Seguimos dando vuelta a la cuadra mi gente Gracias por estar conmigo Gracias por siempre estar conmigo En las buenas y en las malas Y mil disculpas si en el video anterior me escucharon agresiva Pero saben que, si acepto que soy agresiva Como dijo la idiota esa en el comentario que ustedes pueden ver en la comunidad Si, no te equivocaste, yo soy agresiva porque no me dejo de nadie Y si pensaste que porque hablas así de mi, yo me voy a cambiar mi forma de ser Te jodiste Bien equivocada esta mujer Ay disculpenme A mi comunidad y a mis moderadores Son los que le pido disculpas si me escuchan agresiva Porque la verdad de las cosas que Si, acepto, vuelvo y le repito Que soy agresiva porque no me dejo de nadie Este Este Ya casi, casi Ok Ya casi, casi Estaba en medio de la luz Me decía, estás en medio de la luz Pero yo tenía que cruzarme porque si no, no me vengo Y aquí vamos con otra vuelta más a la cuadra Ustedes saben que yo amo andarle dando vuelta a la cuadra Ya que el caje es bien barato Pero yo, a mi me encanta andar dándole vuelta a la cuadra A mi me vienen y me dicen Doña Rosy, pero hay personas que en esta plataforma andan Solo para andar metiéndole más miércoles a la gente en la cabeza Y yo le digo, sí, de la que se deja De la que se deja Porque a mi, yo no permito que nadie me meta mentiras en la cabeza Yo no permito A mi me dicen Vayan a ver tal canal No, yo no voy A mi, nadie me maneja como control remoto Nadie Yo veo los canales que a mi me gustan apoyar Que yo me siento bien apoyar Y ahí estoy De ahí no me sacan A no ser que el dueño me saque Pero de ahí por el contrario Yo no me salgo Yo ahí estoy Espérenme que quiero agarrar la ruta correcta Porque como quiero platicar con ustedes No voy a poner el GPS Ok, ya hoy sí vamos bien Esta calle ya está donde topa como unos 10 minutos Eso quería comenzar Diciéndoles a todos mis moderadores Muchas gracias y discúlpenme si ustedes me escuchan agresiva Pero la verdad es la cosa que La gente le saca La agresividad de uno Mía Porque voy a hablar de mí Yo sé que soy imperactiva Si yo por cada cosa que ustedes me cuentan Yo grabara un video Yo les digo que yo les grabo 20 videos al día Pero gracias a Dios Que mi teléfono es mi herramienta de trabajo Primeramente mi teléfono es mi herramienta Porque es mi GPS Y si no A saber que pasara Porque yo les grabara Como les vuelvo a repetir 20 videos diarios De todos los temas que yo Que ustedes me mandan Porque tengo derecho de defenderme Me estaban diciendo ayer En unos comentarios Que No sé si decírselos No sé si decírselos ¿Saben por qué? Porque yo no soy traicionera Yo no soy doble cara Si yo te doy mi saludo Te lo doy sincero Porque yo sé muy bien Que la persona doble cara Y traicionera Hacen el papel de Judas Y yo no soy Judas Ni mucho menos Voy a aceptar Tener Hacer el papel de Judas Porque esas personas traicioneras Se agarran el papel de Judas Porque le fingen a uno Amistad Y terminan traicionando Mejor me voy a ahorrar Ese comentario Venía dispuesta a decírselo A ustedes A contarles Todo Pero ¿saben qué? Dice mi mami Que el callar es de sabios Y no es porque le tenga miedo A esta vieja No Yo no le tengo miedo Yo sé que aquí Ustedes Tengo varias moderadoras Que me van a entender De lo que yo Les iba a platicar Y a una de ustedes Le ordené Que me eliminaran Esos comentarios Mejor no Mejor no Les quería contar Y hacer un chiste Pero mejor no Vamos a platicar De otro tema mejor Porque la verdad Es la cosa De que no vale la pena No vale la pena Este tipo de gente Arrastrada Y ustedes Moderadores Saben de lo que Yo iba a hablar A usted Que le di órdenes Elimínele Y solo deje Uno o dos Ya usted va a saber De quien hablo Pero vamos a dejarlo Mejor ahí Vamos a platicar De otra cosa De otro tema Porque tenemos Muchos temas Vamos a dejarlo ahí Mejor Que lástima Que Las personas Después que Traicionan Las amistades Andan llorando Detrás Después que Andan hablando En sus mismas Borracheras En sus mismas Marihuanadas No saben Lo que hablan Y después Andan llorando Pero yo soy así Yo no perdono Yo no perdono A nadie Que me traicione Mi amistad Yo no perdono Y así Busque por un lado Busque por otro Cómo querer llegar A mí No puede Porque mi amistad Ha sido traicionada Y los insultos No han sido poco Así es que Que no me busque Por mi Instagram Porque no me va a encontrar Así diga Que tiene la mejor Información Así diga Que tiene la mejor Información Para mí Que no me busque Porque no me va a encontrar Yo no perdono Y esto es para ti Que me dijiste Que yo te gusto Que te caigo bien Pero no te creo No te creo Porque eres una víbora Si lo estás diciendo De verdad Vete con tu risa Por otro lado Pero aquí no Quiero darle las gracias A todos ustedes Que están pendientes De los comentarios Recuérdense Que yo les he dicho Que de aquí De mi canal Ustedes son libres De sacar A quien ustedes quieran Recuérdense Que yo no vivo De esto Yo no Yo no tengo Ningún Beneficio En que con esto Yo vivo Claro Si me dan Mis 300 al mes Por supuesto Que me lo voy a comer Pero No vivo de esto Ustedes Mis moderadores Tienen Todo mi permiso De sacar Comentarios De bloquear Y eliminar A quienes ustedes Quieran Porque tienen Mi permiso Y porque ustedes Saben muy bien Que el trabajo Que ustedes hacen Es el número uno Que yo deseara Tener comunicación Con todos ustedes Para recompensarles En que sea Con un saludo Sincero Directamente Así En su En su número De teléfono O su Facebook Su Instagram Me gustaría Me gustaría Pero aquí Yo siempre Les doy las gracias Porque la mayoría De mis moderadores Yo no tengo Contacto Con ellos Por eso Yo les doy las gracias Aquí a cada momento Porque no tenemos Comunicación No hay comunicación Yo les doy las gracias Porque siempre Mantienen Este Su canal Limpio Muchas gracias Yo les he dicho A ustedes Ustedes son Los mejores Moderadores Ustedes son Los mejores Y ese título Yo no se lo voy a quitar Nunca Solo que El que ya no se sienta Bien conmigo Y se quiera alejar Solo dígame Me alejo De YouTube Me voy De su canal Sigue en confianza Nada de que Ay Que porque se fue Yo me voy a enojar Y voy a salir hablando No Los moderadores Se respetan Hay solo La sovaca Que ha tenido Buenas Moderadoras Y ha salido Hablando de ellas Eso no está correcto A la gente No se le paga así A la gente No se le paga así Lo siento Pero a la gente No se le paga así Uno tiene que ser Agradecido Con su gente Yo soy agradecida Y por eso Yo les doy las gracias Por siempre Estar conmigo En las buenas Y en las malas Y me demuestran Como les dije La vez pasada Su amistad Incondicional Y se me quedó En ese video Que les dije Que apoyáramos Los canales Se me quedó Omar Martínez Pero él sabe muy bien Que tiene mi 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 Manito arriba Y cuando yo puedo Yo estoy con él allí Porque él sabe muy bien Que yo trabajo Y hay veces Que yo llego a mi casa Bien cansada Como decir ahorita Miren mi vista Miren mi cara Son las cuatro Van a ser ya Las cuatro y media Vamos para las cinco De la tarde Y yo todavía Ando aquí En la calle Omar Martínez Y Aprendiz Gruñón Apoyémoslos A ellos también Apoyémoslos Demostrémosle al mundo Que nosotros somos Diferentes Aprendiz Ella siempre Para información De ustedes Que Aprendiz Me apoya Hasta en TikTok Aprendiz Está conmigo Hasta en TikTok Para que ustedes sepan Eso se llama Apoyo Incondicional Apoyo Incondicional Muchas gracias Y como cambié El tema De este video No le voy a quitar Más tiempo Solo quiero decirles Que yo no perdono El que traiciona Mi amistad Me ha ofendido Tanto Me ha insultado Tanto Yo no perdono Así es que Si la abogaducha Piensa Que me va a llegar Por mis contactos Que son de confianza Mía Mire Ayúdeme Dígale a ella Que no me mencione Pues se jodió Porque más La voy a mencionar ¿Por qué? Porque es lo que construyó Es la estaca Que labró Y que se le ensarte Hasta donde Hasta donde la labró A mí Nadie Nadie Va a venir A usar A querer usar A otra persona Como puente Para ver si puede Llegar a mi persona Se jodió la señora Porque yo soy así Yo no perdono Porque yo Antes de ofender A alguien Yo pienso Para no andar Pidiendo perdón Soy así Y como yo soy Nadie me va a hacer Cambiar Porque así Soy yo Yo cuido Todas las amistades Porque yo les he dicho A ustedes Cuidemos las amistades No traicionemos No traicionen Y no les digo Traicionemos Porque yo No ando Traicionando A nadie Yo cuido Las amistades Si alguien Me cuenta algo Yo lo valoro Yo lo valoro Si alguien Me cuenta algo Yo valoro ¿Por qué? ¿Cuál es la necesidad De sacar Que alguien Me contó algo? ¿Por qué? ¿Cuál es la necesidad? ¿Por qué? Uno tiene que cuidar Guau Que humedad Más terrible ¿Por qué? ¿Cuál es la necesidad De traicionar A alguien Que le confió algo Y después sacarlo? Aunque la sobaca Y la abogaducha Está bueno Que se ven en la torre Esa torre está bien Pero otras Que aparezcan después Inventando Que fui yo La que saqué El condón Cuando Ella no hallaba Cómo sacar Las cosas Que le confiaron Pero me andaba Untando a mí Ay Que yo la voy a pagar Por haberme metido Con su hijo ¿Y qué dije yo del hijo? No mientas Tú tienes hijos Porque a mí Me lo hicieron Llegar desde Canadá La información De esa mujer Ok Les voy a contar algo Para terminar Este video Yo Desde que esa mujer Se subió ahí Yo sabía que Así iba a terminar Todo Pero por respeto A los dueños Del canal Yo no abrí Mi boca Pero yo sabía Que así Iban a terminar Y hasta Dicho por Fuente De personas Que han tenido Malentendidos Con los señores Dueños del canal Así me dijeron Qué mal Hoy sí Me dijeron Hoy sí se los llevó Putas a los señores Y ya me dijeron El nombre del canal En la En la Carra De quién Caeron Y mira Cara de caballo Tuviste razón Porque no te equivocaste Pero es porque Pasaste ¿Verdad? Por lo mismo Wow Qué feo Que la gente Lo conozca Por lo malo Que son Qué feo Que la gente Conozca El tipo De personas Que andan En esta plataforma Y qué terrible También Que cuando uno Aunque uno No tenga nada Que 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 le saquen Que busquen Que traten Que te saco ¿Me entienden? Y A mí En mi caso A mí me da risa Porque esa mujer La que hizo los memes Ha sacado Dicen A mí No me crean Porque yo no he ido a ver Ningún video De esa mujer Y ni voy a ir Y se los digo Miren Ante aquel Que está allá arriba Que me da Mi pan de cada día Yo no he ido a verles Ni un video A esa gente Y dicen Que está hablando De mí Que habla A saber Porque es como La otra De la que les acabo De hablar En el video Anterior La tal Elia ¿Por qué Putas No andan Aquí en esta Plataforma Apoyando A toda la Gente Comentando Dando Like Pero ¿Por qué Tienen que andar Hablando De la gente? Allí está Allí está La comunidad Vayan a verlo Y ese Uno de todos Los comentarios Que me han mandado Que la han visto Hablando de mí ¿Qué se llena Ella? ¿Qué gana? Porque yo Por lo menos Gano algo Con estar hablando Aquí con ustedes Pero ¿Y esta pieza Que andan Ahí de arrastra? ¿Qué ganan? Nada No ganan Nada Lo que andan Es quedando En ridículo Pero Quedan En ridículo Ellas Del ojo Que la está Mirando Lo que andan Haciendo Porque Ella Como no Tienen canal Se cambian El nombre Y se acabó Que no es El punto De nosotros Que somos Creadores De videos Yo no me puedo Cambiar mi nombre De la noche A la mañana Porque yo Tengo ya Una cantidad De suscriptores Y los tengo Que respetar Porque la verdad De las cosas De que Este tipo De gente Eso es lo que Yo puedo Dar en conclusión Que andan Como perras De arrastra Ahí Ofendiendo A medio mundo Porque no tienen Nada aquí Que ganar ¿Ves? En cambio Yo sí Yo me defiendo Yo te voy a dar Palo cuando Te lo merezcas Te lo merezcas